Cansado de gritar por Chris Mi mente está colgada como un árbol Cansado de luchar por mi Atado a mi destino Al borde del camino volveré Y si la ves pasar y no hablo Es porque sabe que, atado a mi destino Sus ojos al final lo olvidaré Cansado de gritar por Chris Mi mente está colgada como un árbol Cansado de luchar por mi Atado a mi destino Al borde del camino volveré Y si la ves pasar y no hablo Es porque sabe que, atado a mi destino Sus ojos al final lo olvidaré Oh, yeah, yeah! Oh, yeah, yeah! Zumbando en mi caverna gris La voz de Chris La voz de Chris me llega y no cesa Oh, oh, zumbando en mi caverna gris Atado a mi destino Al borde del camino volveré Al borde del camino volveré Y si la ves pasar y no hablo Es porque sabe que, atado a mi destino Sus ojos al final lo olvidaré Atado a mi destino Atado a mi destino Atado a mi destino Y si la ves pasar y no Atado a mi destino ¡Gracias!